La difusión electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Hola mis queridos hobbits, cómo están ustedes, estamos contentos por llegar nuevamente a sus pantallas. ¿Qué les pareció el programa de este anterior? ¿Qué les pareció cuando hablamos del Popocatépetl? De esa ciencia que se encarga de estudiar los volcanes y de todas las maravillas que encierra ese estudio tan interesante de la geología. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado mucho y bueno, estamos nuevamente con ustedes, ahora pues para traerles un nuevo programa. Antes que nada quiero saludar a mi querida discípula Citlaly, que nos acompaña, hoy si llegó temprano, todo bonito verdad, todo bien mi querida Citlaly, que bueno, me da mucho gusto porque hoy vamos a repasar lo que te dejé de investigación, le dejé un trabajo de investigación aquí a Citlaly, para que nos traiga información fresca. Así es que, ¿qué nos puedes comentar? Nada maestro, porque es que no la hice, no hice la tarea, ahora sí tenía, estaba decidida, me reconcilié con el cuaderno, los libros, la computadora y el lápiz, pero no pude. Mis queridos hobbits, espero que ninguno de ustedes se parezca a Citlaly en ese sentido, porque la verdad es que me decepcionas mi querida Citlaly, me decepcionas. No, no me ha preguntado por qué. Pues es que no te puedo preguntar por qué, siempre tienes excusas diferentes. Es que ahora sí la iba a hacer, pero no la pude hacer porque no tenía internet. Es que, lo que pasa es que mi mamá me puso una condición, dijo, si quieres internet, agrégame en Facebook y si no, pues róbaselo al vecino y el vecino está muy lejos, entonces no me alcanza la red y no tengo internet. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo que te dijo tu mamá que le robaras al vecino el internet? No, amigo, agrégame en Facebook y te pongo internet. No lo quise hacer porque el Facebook es algo muy personal, en la cual uno guarda sus secretitos. Y dije, pues de mamá Facebook a internet gratis, pues internet gratis, pero pues no me funcionó porque no llega la… No llega. No llega el Wi-Fi. No llega. Bueno, pues ni modo mi querida Jopi, ¿qué vamos a hacer ahora? Buscar una alternativa para ver cómo le hago. Tú necesitas tener internet, es necesario, o en la escuela, en el aula de medios. Necesito. Tienes la posibilidad de conectarte a la hora del descanso, en contraturno, habla con tus maestros, habla con tu director, ¿qué pasa? Es que no me gusta molestarlos, por fin o mejor internet en mi propia casa. Pues sí, pero no te lo estás pirateando mi querida Zitlali, ¿cómo es posible? A ver, ¿qué tanto sabes de internet mi querida Zitlali? Internet, ah pues yo sé Google, sé YouTube, sé Facebook, sé Facebook, más Face, Face, Face. Twitter. Twitter. Mi querida Zitlali, eso no es internet. Eso no es internet. Entonces, ¿qué es? No, desde luego que no, mi querida Zitlali. Entonces. ¿Qué te parece si hacemos una investigación, invitamos aquí a un especialista que nos que nos venga a hablar, que nos venga a hablar de lo que es internet y de todas sus posibilidades maravillosas. Sí, pi. ¿Te parece bien? Perfecto, para entenderlo. Para entenderle. Sí. Y luego por ahí te das una pasadita a tomar una clasecita de civismo y ética para que aprendamos a que no es correcto piratearse el internet de los vecinos, cuidado. No es correcto, pero es bien divertido y no pagas nada. Además, déjame decirte que te pueden descubrir, cuidado, hay registro, hay registro, mis queridos hobbits. Está bueno. Bien, pues entonces vamos a hacer la invocación, ¿qué te parece? Va, que va. Vamos a hacer, acompáñenos por favor, desde sus aulas, hacer la invocación para que New Linza. Salud. Llegue aquí al estudio con nosotros. Ok. A la una, a las dos. Pero era con un código binario, ¿no? ¿Cuál era el código? Era así, ¿no? Ah, exactamente. Es cero, cero, cero y uno. Cero y uno. Ajá, cero y uno. Y vamos ahora. A una, a las dos y a las tres. Bien. Mi querido New Linza, bienvenido. Bienvenido. Qué gusto verte. Mi querido colega. Mi querido Ragan Isitlali. Yentos. Muchas gracias por su invitación, la invocación del poderoso código binario cero y uno. Me ha traído desde tierras muy lejanas donde me encontraba yo, cabilando sobre cosas importantes, trascendentes al respecto de la internet, por cierto. ¿En qué puedo servirte mi querido amigo Ragan Isitlali? New Linza, te invocamos porque queremos compartir con nuestros hobbits, nuestros queridos alumnos y maestros de hobbits, la sabiduría, el conocimiento sobre la internet. Y qué mejor que tú puedas darnos ese conocimiento y esa luz. Mi querido Ragan Isitlali. Mi querido Ragan, ante todo agradezco la deferencia que tienes con mi persona. Y sí, la internet es un tema que hoy debemos de discutir, porque a través de ella se están llevando a cabo, por ejemplo, la transmisión de este programa. La difusión de noticias, la construcción de conocimiento y sobre todo, el bullir de una nueva sociedad, de la cual, por cierto, Isitlali, hasta donde pude percibir, todavía no se ha empapado. ¿De qué? De la nueva sociedad, pero bueno, déjame brincar, a partir del principio del fabuloso Aprende y Comparte, el bucle perfecto que nos lleva a la posibilidad de hacer que lo que sepamos lo tengamos con otros y lo de otros lo tengamos nosotros. Y eso no se trata de copiar o de piratear, por cierto, la red de internet. Está bien, pues. La internet. La internet es en sí una red de computadoras conectadas a otras redes de computadoras, que comparten unas con otras información de diferente tipo. Esta sencilla explicación, muy básica, es la que nos puede decir qué es lo que nosotros tenemos cuando encendemos nuestra computadora y nos conectamos a internet. Vemos a través de los cables, a través de ciertos protocolos y caminando por ciertos servicios, información que otras computadoras nos comparten. Pero tengo una duda, ¿qué es un protocolo? Un protocolo. Un protocolo en computación es prácticamente lo mismo que los protocolos de las buenas costumbres. Es como si yo dijera, mi querido Raga. ¿Y Chitlali? En este caso solamente hablo con Raga. Ay, tienes igual de agresivo. Buenos días, querido amigo Raga. Muy buenos días, tenga usted. ¿Y el día de hoy, de qué vamos a platicar? Hoy platicaremos sobre lo del nevado de los volcanes. En principio un protocolo es eso, son pautas de comunicación, donde alguien dice, bueno, y el otro dice, diga usted. Las computadoras así se conectan. Porque hemos de saber, por ejemplo, que hay computadoras que tienen sistemas operativos diferentes. Y eso en principio las hace incompatibles. ¿Por qué? Haciendo una analogía, una puede hablar coreano y otra puede hablar portugués. Entonces, ¿cómo se pueden entender entre una y otra? A través del inglés. Nuestro protocolo de comunicación será entonces, no solamente, hola, ¿cómo estás? Sino, ¿qué idioma vamos a hablar? A través de eso que es un protocolo de comunicación, que se llama en la internet TCPIP, es que las computadoras, las computadoras comparten información. Ese es un protocolo. Eso me parece muy interesante, porque fíjense mis queridos hobbits, que al principio, como bien lo decía New Link Zha, cada fábrica de computadoras tenía su propio hardware, su propio software y su propio protocolo de comunicación, entre equipos de la misma marca. Y claro. Cuando un usuario de una marca quería establecer comunicación a través de su máquina, con la máquina de otro usuario de otra marca, empezaban los problemas. Y claro que sí. Ahorita ya no, ahorita ya no importa que tu computadora sea diferente. Ah, eso es muy importante. Tú puedes tener, por ejemplo, una computadora con el sistema operativo Windows. Puedes tener otro operativo… Esta niña cada vez me cae mejor. Sistema operativo Windows, sistema operativo de Macintosh, o sistema operativo de Linux, Solaris, o cualquiera otro derivado de Unix. Y todas ellas se pueden conectar y comunicar a través de ese mismo protocolo. Porque a través de los cables le dicen a otra, yo quiero platicar contigo, ok. Traduce esa instrucción a un protocolo que yo entienda. Podemos también tener a las computadoras que hoy son de teléfonos móviles, Android, por ejemplo. Y así tenemos que nuestras computadoras se pueden comunicar. Pero tú decías hasta donde mi percepción extrasensorial pudo escuchar, que no podías comunicarte o hacer tu tarea porque tenías internet, y Facebook, y Yahoo, y Google, y YouTube. Y aparte, no sé, igual cuando quiero enviar tarea, no sé si está en mi correo electrónico, pongo mi cuenta. Y pues no, no me quiere dar, no me da. Y por lo menos te quiere dar, seguramente estás dando una mala instrucción. Pues es que no sé. ¿En dónde escribes tu dirección de correo electrónico o dónde tienes tu servicio de correo electrónico? Lo tengo en Hotmail, es citlali, 1490.16 al cuadrado, por punto arroba hotmail.com. Seguramente será por eso, primero el buzón es demasiado obtuso. Con razón. Y después, hay que entender que los servicios de la internet son cosas diferentes. Ragan, ¿has platicado un poco con Citlali lo que son los servicios de internet? No, ya ves, por eso no entregué la tarea. No, no lo he platicado. Eso precisamente era el encargo que le había yo hecho para empezar a platicar con nuestros queridos hobbits. Bueno, y déjame platicar esto, que es muy interesante. Internet, no solamente son computadoras que están conectadas entre ellas o redes de computadoras que se conectan. Es una carretera de información que de manera metafórica podría decirse que tiene muchos carriles. Hay carriles que son gordos, anchos, a través de los cuales circula un servicio que todos nosotros conocemos como World Wide Web o el WWW. O el HTTP. El HTTP es un protocolo de comunicación que se sirve a través de este carril. Pero hay otros carriles que también tienen servicios de internet. Ese carril también es el carril del correo electrónico. En nuestra metáfora, esa línea gorda que es nuestra carretera, tiene un carril adjunto que es el carril del correo electrónico. Y hay otro carril también que es el carril del FTP, File Transfer Protocol. ¿Y en español? Significa que a través de ese carril, tú puedes enviar y recibir archivos de una manera más eficiente. ¿Por qué? Porque los carriles, lo mismo que las herramientas, están hechas para ciertos servicios, para que lo ocupes de alguna manera específica. Si tú quieres enviar información, mucha información, a través del World Wide Web, su servicio no es tan eficiente. Pero si tú lo envías a través del carril del FTP, su servicio será mejor. Más rápido. Más rápido. O cuando menos, más constante. Seguro. No habrá ninguna pérdida de información. De esa manera, también podemos hablar, que hay otros servicios de internet. Ese otro servicio del cual podemos hablar es la comunicación instantánea. Un carril especial para utilizar el IRC, que es Internet Relay Chat, que también sirve para tener comunicación en tiempo real. Y también uno muy usado de manera reciente es el carril de la voz por IP, VoIP. Y de esa manera el internet no solamente es las páginas web, que tú acostumbras ver. Está bien. El internet también es otros servicios, a través de los cuales circula mucha información. Ok. Mi querida Citlali, quiero que pongas mucha atención. Porque dentro de esos servicios hay un servicio muy especial, que precisamente utilizan los hackers para accesar a otros equipos. ¿Cuáles? Eso nos va a comentar nuestro querido invitado. Me interesa. Y eso es muy importante que lo sepamos. Hay un servicio de internet que se llama SSH, que es una comunicación segura. Quienes tengan acceso a esta red de comunicación, tiene que tener sus servicios configurados para tener protección en su computadora. En realidad, se necesitan conocimientos avanzados para poder abrir los puertos de comunicación y establecer los protocolos también en la máquina cliente, como en la máquina servidor. Pero para eso, sobre todo, hay que tener muy claro que, por ejemplo, si a tu computadora llega un malware, malware es un término genérico que se ocupa para todo aquel software que hace mal en tu computadora. Pues un malware. Un malware es un programa que puede ser virus, un troyano, un gusano o algún otro tipo de software que pretenda o espiarte o romper la seguridad de tu computadora. Debes de tener cuidado cuando recibes, por ejemplo, tus correos electrónicos, no abrir algún archivo adjunto que sea sospechoso, porque entonces romperá la seguridad de tu computadora y alguien tomará el control. Pero no, ¿qué se supone que para eso hay antivirus? Los antivirus son programas que rastrean otros programas que quieren tomar el control de nuestra computadora y hay que tenerlo actualizado, porque todos los días surgen nuevas amenazas. Y ahora yo pregunto, ¿sabes qué significa la arroba? No, 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 no me refiero a que tomes prestado el internet. Ah, con razón, es una familia. Sí, es una A que tiene como un circulito alrededor. Y cuando tú abres tu correo electrónico, ¿en dónde escribes la arroba? Arroba. Arroba, después de que aparece mi nombre. Lo menciono por esto. En mi experiencia, he observado que muchos usuarios quieren escribir su correo electrónico poniendo su dirección de correo electrónico en la barra de direcciones del navegador. Es como si tú te quisieras subir en bicicleta a una autopista de trailers. Ah, yo lo he hecho y no he encontrado nada. Precisamente por eso, porque te metes, quieres meterte a la carretera del World Wide Web, que para eso sirven los navegadores, cuando tú tienes que entrar a la carretera del correo electrónico. Ah, ya te entendí. Sí, es como cuando quieres buscar información y la buscas, por así decirlo, es como si yo buscara YouTube en Facebook. Exactamente, la analogía nos funciona. Tú tienes que ingresar, y mira qué cosa tan curiosa, el World Wide Web se ha hecho tan poderoso que a través del WWW se puede acceder a una carretera adjunta. Tú a través del World Wide Web, abres un canal para entrar al canal, a la ruta del correo electrónico, pero siempre tienes que tener presente esto. La arroba significa en. ¿En? Cuando tú dices, citlali25. 1416.1416.1820. Dejémoslo a citlali25. Ok. Arroba hotmail.com, significa que tu buzón, citlali25, está en el servidor de Hotmail. Ok. Tú debes entrar entonces a utilizar el servicio de Hotmail. Abre la página de Hotmail para poder abrir tu correo electrónico. Y esto es una cosa también muy interesante. Las metáforas y las analogías. Todo lo que vemos en la internet, todo lo que vemos en las computadoras, en realidad, son reflejos de nuestra experiencia cotidiana. Cuando tú tienes un correo electrónico, en realidad ese correo no te llega a tu computadora. Entonces… Llega a una computadora que hace las veces de un apartado postal. Querido Ragan, ¿tú te acuerdas cómo funcionaba el apartado postal? Claro que me acuerdo, me acuerdo también de esos momentos, esos días de ansiedad de estar recibiendo, de recibir la carta de algún ser querido, de alguna noticia lejana. Y pasaba el tiempo y el cartero no llegaba. Y seguramente no llegaba a tu puerta porque tenías un domicilio conocido. Bueno, para eso sirve el apartado postal. Tú vas a una oficina de correos y dices, me gustaría tener aquí un buzón. Y a tus amigos, a tus familiares les dices, cuando tú quieras escribirme, escríbeme al apartado postal que está en tal oficina postal. Sí. De esa manera, tu correo llega a la oficina postal, tú ibas de tu casa a la oficina, abrías tu buzón y sacabas tu correo. Así funciona el correo electrónico. El correo no llega a tu computadora, el correo llega a una oficina postal, que en tu caso es Hotmail. Y entonces tú le dices a Hotmail, y yo quiero ver qué tengo en mi buzón. Das tu nombre de usuario o el nombre de tu buzón, tu contraseña, y entonces cuando tú accedes a él, lo que haces es que abres tu buzón. Y tu buzón se puede saber en qué oficina está cuando dices, Citlali25 está en, es lo que significa la arroba, en la oficina postal que se llama Hotmail. Y ahora cada uno de ustedes que ya tiene su correo electrónico sabe que su oficina postal está en Gmail, Yahoo, Hotmail, etc. Sí, vi, ya te entendí. Y eso es muy interesante. Qué maravilloso, qué maravilloso, mis queridos hobbits, no sé si les está interesando esto, pero hay tanto que platicar sobre la internet, sobre cómo surgió la internet, sobre cómo empezó a dar servicio, qué servicios eran los que proporcionaba principalmente. ¿Y cuáles son los protocolos más utilizados? Ah, Citlali, déjate paso esto que me están dando acá. Sí, vi. En principio el protocolo que se ocupa, la base de la internet es el TCP y IP. Es el modo de comunicación que tienen las computadoras. Y déjame explicarte un poco. Quienes tengan algo de memoria recordarán que en sus computadoras, para poder hacer las primeras llamadas a internet, se hacían a través de la línea telefónica. Y ocupábamos un módem que utilizábamos como si marcáramos un teléfono. Y escuchábamos que hacía... Y después un ruido muy raro. Y empezábamos a manejar nuestra internet con unos fabulosos 54K de velocidad. Una velocidad impresionante. Y nada, en este momento ya tenemos comunicaciones que superan los 20 GB de velocidad de descarga. Pero en principio la cosa sigue siendo igual. Ese aparato del que yo me refería se llama módem. Módem. Módem significa modulador, demodulador. Módem. ¿Qué es lo que hace? Ese aparato se encuentra entre nuestra computadora, la red de internet propiamente dicha, los cables o los aparatos, y del otro lado existe otro módem que se conecta a otra computadora. O una red de computadoras, que es lo más propio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros enviamos nuestra señal solicitando comunicación, el módem hace la transformación de esa solicitud en un protocolo de comunicación que viaja a través de la internet por toda la red y llega hasta otro destino en el cual la señal es demodulada y convertida en un código que otra computadora puede interpretar. Y cuando da respuesta a eso, el módem regresa, más bien la computadora regresa la petición al módem y el módem nuevamente a la computadora que en principio hizo la solicitud. Todo eso se hace a través del TCP y P. Fíjate, qué interesante, aquí yo veo, a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, un pequeño paréntesis, porque fíjense ustedes, que bueno, probablemente no conocieron los módem telefónicos. Oh, una cosa maravillosa. Nuestros queridos hobbits, pero déjenme comentarles que era la vía más económica y accesible para poder ingresar a la carretera de la información. Internet empieza comunicando dos computadoras grandes, una sola línea que comunicaba dos computadoras, una línea de radiocomunicación de dos vías, radiocomunicación de dos vías, se comunicaban entre sí a través de ondas de radio. Después se fueron agregando algunas otras universidades y entonces esa red fue creciendo. Obviamente hablamos de carriles anchos, en donde podía circular una gran cantidad de información. investigación, pero resulta que los científicos y los investigadores, pues no siempre estaban en el laboratorio de la universidad para hacer sus investigaciones, desarrollar su trabajo. Entonces, ellos necesitaban un enlace más flexible, en donde se puedan conectar de una manera más sencilla y remota. Y lo más fácil, la red más usual que había en ese momento, era la red telefónica, que estaba repartida en todo el mundo. Entonces, de esa manera, aprovechando la infraestructura telefónica, pudieron entrar a la carretera de la información, a la gran carretera de la información, que son estas grandes vías que se establecían entre las grandes computadoras. Conforme va creciendo esta red maravillosa, también los enlaces se van volviendo necesariamente más anchos, se necesitaba una comunicación más ágil. Era fácil transmitir texto a través de un módem, fluía de manera prácticamente instantánea, pero cuando se trataba de una imagen o de un video, ¡qué sufrimiento! Espérate dos horas y media a que termine de descargar el video de tres minutos. Es impresionante. Entonces, dijeron, no, es que la red telefónica, el ancho de banda de la red telefónica no es suficiente. Necesitamos un ancho de banda mayor para hacer un flujo de información más ágil. Y déjame comentar algo muy interesante. El experimento que hicieron acá estos científicos y técnicos en Estados Unidos, porque hay que decirle que allí es donde empezó esta información, fue un ejercicio de convergencia tecnológica. Efectivamente, la red telefónica ya atendida, funcionó para poder conectar varias computadoras, aprovechando la invención del protocolo TCP y IP. Pero, ahí existía un problema que se llamaba específicamente el problema de la última milla. La comunicación entre las redes telefónicas, entre las terminales grandes, era realmente rápida. Pero, la última milla se refiere a la distancia que hay de la terminal a tu conexión telefónica. Y ahí es donde se perdía toda la velocidad. ¿Por qué? Porque las líneas de cable de cobre tienen mucho ruido. Así se llama, ruido. Se pierde la información. La cosa es que no se manejaba o no se podía llegar a altas comunicaciones. Pero, hoy en día, el tendido telefónico está siendo sustituido por una red de fibra óptica, que hace increíblemente rápida la transferencia de datos. O sea, que la rapidez del internet se debe a que ya cambiaron el tipo de cable. En buena medida. Ok. También, a la mejora de los sistemas operativos. Y otra cosa que también es muy importante, a la convergencia tecnológica de otros sistemas de comunicación. Tenemos microondas, tenemos satélites, tenemos otras cosas que facilitan que no solamente ocupemos los cables. Por ejemplo, ¿ustedes saben que en sus teléfonos celulares también ya tienen internet? Sí, el Wi-Fi. Y eso se debe a que existen otras tecnologías que nos permiten comunicarnos. Y en principio, la cosa es esta. Compartir información a través de diferentes protocolos, de muchas computadoras conectadas, en todo el mundo. O sea, que aquí… Y fuera de él. Y fuera de él, también. Por lo que acabo de entender, o sea, que el protocolo te permite comunicarte, no importa en qué idioma, entre las computadoras y no importa qué tipo de computadora sea. Citlali, deberías venir más seguido a clases. ¿Por qué? Porque aprendiste bastante bien. Ah, bueno. Entonces olvidamos que no hice la tarea. Bueno, eso creo que lo vas a tener que pagar de todas maneras. Bueno. New Links, a mí me gustaría, ¿cómo andamos en tiempo de producción 32? Nos da oportunidad de platicar un poquito sobre la seguridad de internet. Creo que hablando desde el punto de vista del funcionamiento de esta red tan grande, la red más grande del mundo, de computadoras, cabe mencionar algo. Si yo establezco, por ejemplo, una comunicación telefónica o por voz, una comunicación por voz a través de internet, con mi querido invitado New Links, que está del otro lado del mundo. Y tal vez en otra dimensión. Y empezamos a establecer la comunicación y platicamos. Fíjense qué interesante, Hobbits, esto es para que no se les olvide. Si yo empiezo a hablar, el camino que va a seguir los datos que llevan mi voz hasta la computadora de New Links, va a ser un determinado recorrido entre este punto y varias computadoras que va a ir tocando en el camino hasta llegar a la suya. Es correcto. Y cuando él me contesta, probablemente ese camino no sea el mismo que siguió mi voz al llegar hasta su mano. Qué interesante. ¿Y por qué? Porque hay decisiones que toman las máquinas, las computadoras, los grandes servidores, para saber por dónde canalizan la información. Y si en el momento en que yo hablé, estaba desocupada la vía que lleva de Canadá a Europa y luego hasta su computadora, a lo mejor cuando él habla ya hay una vía más descargada que viene por Asia y por otro lado. Una pregunta. Entonces, tengamos en cuenta que esto es garantía de que internet no fácilmente puede fallar. Podemos destruir completamente un servidor, por algún sismo, por algún incendio, por cualquier cosa. Un servidor se sale de servicio, siempre la comunicación va a estar garantizada porque va a haber mucho más servidores dedicados a brindarnos el apoyo que necesitamos para establecer la comunicación. Y es como si tú lo pensaras de esta forma. Una pregunta. Entonces, ¿por eso luego hay intervenciones o no tiene nada que ver? Ahorita le damos respuesta. Vamos a pensar un poco lo que dice Ragam. La infraestructura de internet está hecha a manera de computadoras que se soportan mutuamente. Piensen ustedes en una red, efectivamente, pero en una red de telaraña en la cual tenemos un centro y de la cual se derivan otros puntos. No, piensen en ese modelo, pero en muchas redes donde hay muchos puntos a partir de los cuales se apoya la comunicación. Si una computadora que hace las veces de punto de apoyo se cae, existirán dos, cinco, mil que estén soportando todos los demás servicios que tiene la internet. Invariablemente, cuando una computadora deja de servir esos archivos o esa información, es probable que se pierda, pero la comunicación en sí se puede mantener a través de las otras computadoras que están en la internet. Pero tú decías algo importante, la seguridad en internet. Es común escuchar que las personas sufren de fraudes, de fraudes cibernéticos, que se han hackeado mi máquina y que muchas cosas desagradables han pasado. He de decirles que para mantener la seguridad en internet, básicamente hay que cumplir con algunas normas mínimas. Una de ellas es, ten tu antivirus actualizado, si tú ocupas un sistema operativo que sea vulnerable a los virus. Dos, no compartas tus contraseñas, si recibes información por correo electrónico de alguien que tú desconoces y te solicita instalar algún programa, no lo hagas, es muy probable que a través de eso roben tus datos personales. Y no menos importante es que tú sepas que muchos de los fraudes cibernéticos, lo mismo que telefónicos ocurren, porque hay alguien que puede manipularte psicológicamente. Es decir, a través del convencimiento te hacen otorgar tus números de cuenta bancaria, tus contraseñas, tu información privada. Es decir, logran tu confianza y tú cándidamente les das esa información. O sea que por ejemplo, es como cuando te aparece, ah no vamos tan lejos, un curso para aprender a bailar. Entonces lo pongo en internet y te dicen, ah te vamos a mostrar un video, te gustó. Si quieres comprar el curso, entonces ingresa tu número de cuenta y tu contraseña. Exactamente así. Hay ocasiones que tú recibes en tu buzón de correo electrónico información, por ejemplo, del banco que dice, su cuenta no puede ser activada, es necesario que nos proporcione algunos datos para que pueda, ah, 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 cuidado, cuidado. Eso es precisamente el tipo de seguridad que queda rota, si no abres una página de internet que tenga por ejemplo en su protocolo estas letras, HTTP, S, es un protocolo de seguridad, HTTP más una S. y por ejemplo pones el banco Azteca, esa seguridad está comprometida y sobre todo si tú ves allí mismo que no hay un nombre de dominio, sino solamente números como 125.3.8.32, eso significa que ese sitio seguramente es fraudulento. También tienes que verificar que los nombres de los servidores sean efectivamente los correctos, porque si tú por ejemplo ves un sitio que dice Bancome, ese es un sitio fraudulento o Baname, ten cuidado con eso y sobre todo si te están pidiendo el número de tu tarjeta, tus códigos de seguridad y tu contraseña, desconfía, seguramente es fraude. Eso sí que es grave, tengan mucho cuidado mis queridos hobbits, nunca proporcionen información delicada en las computadoras, tengan mucho cuidado porque no solamente esa forma de fraude existe, como decía New Linkza, se ganan tu confianza y terminas entregando fotografías, direcciones, nombres, teléfonos y a dónde vamos a dar, cuidado, no caigas en esas tentaciones y sobre todo no andar comprando cosas en internet nada más porque están bonitas, cuidado no contratar cosas que no podamos sentir la seguridad que son de una casa responsable, de una marca de renombre, si no, no se arriesguen mis queridos hobbits. Bueno, creo que tenemos poco tiempo mi querido New Linkza, estamos muy contentos de tenerte aquí. Muchas gracias. Quisiéramos tener más posibilidad de seguir platicando de tantas cosas. Y hay muchos temas que podemos platicar, cuando tú me invites, yo con gusto vendré con ustedes. Muchas gracias, vamos a escuchar los comentarios que nos hacen a través del chat nuestros queridos hobbits. Dice saludos de la escuela secundaria técnica 30, 50, 69, 11, 33, 42, 56, 5, 60, 88, 63, 98, 100, 51, 73, 96, José Vasconcelos, 39, 78, Lulú, 22, 26, 6, 94, 6, 8 y ya. Y luego dice la técnica… Un saludo para todos ustedes. Reciba a todos un saludo muy afectuoso. Un saludo muy afectuoso y gracias por recibirnos. De la técnica 50 dice, ¿cuál es el protocolo de mejor seguridad y calidad? El protocolo que yo mencionaba hace rato, dependiendo de las conexiones que vayan ustedes a hacer, a través del World Wide Web utilicen HTTPS, ese servicio, ese protocolo lo proporcionan los sitios web que quieren ofrecerles a ustedes una seguridad informática certificada. El servicio lo proporciona, por ejemplo, los bancos o algunas instituciones que tienen que manejar información confidencial. Verifiquen ustedes eso, HTTPS. Vientos. Dice, de la técnica 98, ¿considera que el día 17 pasado ha sido reconocido ya de hace años el Día Internacional del Internet? Se le conoce como Día Internacional del Internet, en realidad no es de manera propia decirlo así. Es un día en el que se conmemora el servicio internacional, el acceso a la información, pero la información asociada a la Internet, pues, es algo que es novedoso. Hay, por ejemplo, que pensar, ¿cuánto tiempo pasó para que el Día Internacional del Trabajo pudiera reconocerse? Bueno, estamos nosotros en ese proceso. A México la Internet llegó en 1989. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y vean ustedes qué penetración ha tenido hasta este momento. ¿Cuántas casas en esta fabulosa República tienen acceso a la Internet? Bueno, en la medida en que esto se vaya convirtiendo, no solamente una posibilidad, sino como en algunos países ocurre, un derecho, el Día de la Internet seguramente se convertirá en algo tan importante como la defensa del acceso a la información. Además, quisiera compartirles que cuando empezó a tomar auge el Internet, maravilló tanto la forma en que fluía la información de un lado a otro, que le denominaron la gran biblioteca mundial. Y entonces, bueno, pues, efectivamente, hay información disponible para todos los gustos, pero no solamente es información, hay… es comunicación y en la comunicación se dan muchísimas, muchísimas relaciones humanas. Sí, bien. Y escuchamos todavía, Citlady tiene más que decir. De la técnica 88, ¿qué software se recomienda para monitorear una red, por ejemplo, en un cibercafé a fin de controlar los sitios y el manejo incorrecto de links? Otra vez, ¿qué software se recomienda para monitorear una red? Para monitorear una red y ahora sí me agarraron de bajada, como dicen acá, no puedo contestar esa pregunta. Yagam, ¿tú conoces alguna? No les puedo proporcionar el nombre concreto de algún programa, pero si configuran su red con un servidor, una máquina como servidor y las demás como terminales, vamos a tener la posibilidad de monitorear las ligas, a donde se van enlazando las diferentes terminales y desde luego ahí podríamos poner filtros para bloquear o dar acceso a los servicios, a los servicios, hablando de servicios como lo estamos diciendo, al World Wide Web, al FTP, al IRC, al Teldet, todos los servicios pueden ser restringidos o autorizados desde esa máquina servidor. Y bueno, de esa forma ustedes pueden llevar el control. Otra, hay software también que sirve para contar el tiempo de conexión de cada terminal y poder hacer la cuenta de los minutos que estuvo conectada. No estoy seguro si la pregunta específica se trataba sobre eso, sobre el software que permite manipular el tiempo de conexión y verificar qué conexiones están haciendo, la verdad es que no conozco un nombre específico, pero lo que ha mencionado Rágame es interesante y muy pertinente. Es necesario configurar sí una red, la red interna, la intranet, para que las computadoras no salgan directamente y entonces comprometan la seguridad de su propia red, necesitan sí gestionar un servidor a través del cual se gestionen los servicios dentro de su propia internet, pero eso sí requeriría pues un proceso de configuración que involucra al servidor y al módem, los puertos y los protocolos que se van a modificar, a configurar y a controlar. Ok, de la técnica 5, ¿al maestro Yulik sale arde en los ojos? Un poco, un poco. De la técnica 73, ¿a qué se debe que el servicio de red está conectado, pero no me reconoce el protocolo para conectarnos a la internet? Que el servicio de red está conectado, pero que no reconoce el protocolo para conectarse a internet. Bueno, la pregunta es un poco ambigua, cuando tú que te conectas con un módem, lo que haces, por ejemplo, con el servicio de la compañía telefónica de teléfonos de México, es que tú utilizas un servicio DSL, necesitas tener acceso a la internet, sí, por la red de teléfono, y necesitas tener tu usuario, tu contraseña, verificar que existan ciertos niveles aceptables de ruido, y esa configuración necesariamente la tienes que hacer con un técnico de esa compañía. Probablemente, si tú estás conectado a la red, pero tu módem tiene por ahí algún foquito que dice, no estás conectado, es porque tu DSL no está funcionando de manera adecuada. Si tú, en cambio, tienes un servicio de fibra óptica proporcionado por otras compañías, el procedimiento es diferente, porque allí no es el DSL el que te está sirviendo, ahí estás conectado directamente a través de una fibra óptica con un servidor que puede darte atención a través de un NAT, es una red subordinada. Son temas un poco más complicados, pero en principio, si tú por ejemplo, por esa red dices que no te está reconociendo, hay una contradicción. Si tú estás viendo nuestra transmisión, significa que la internet te está reconociendo. Probablemente algún servicio es el que no está conectado, y hay que verificar cómo se configura de manera específica. Creo que también pudiera entenderse la pregunta, como yo me puedo enlazar por wifi a mi módem inalámbrico, yo veo en mi computadora que hay conexión, que ya se enlazó con el módem, pero no hay internet, esa es otra cosa que pudiera estar pasando, y bueno, ahí lo más seguro es que el servicio de internet que nos llega de la línea, pues tiene problemas, o no hay una buena conexión en el módem. Y mira qué interesante, porque nos sirve de ejemplo para lo que nosotros platicamos, una red interna se puede configurar de esa forma, a través de un módem, que hace que nuestras computadoras, en esta forma, aquí adentro por decirlo así, se puedan conectar, compartamos entre nosotros la impresora, los archivos, la fotografía que tienes guardada, a lo mejor un escáner, pero nosotros no tenemos salida a internet. ¿Qué pasa? Entonces es que nuestro módem efectivamente no tiene comunicación con el mundo exterior, nuestra red interna no se comunica con la red del mundo. Hay que verificar cómo está configurado, en el caso de la compañía de teléfono, si está funcionando el DSL, y en el caso de otras compañías que proporcionan también ese servicio, cómo está configurado nuestro servicio, nuestra red, nuestra dirección IP incluso. Ah, faltó mencionar lo de las direcciones IP, pero yo creo que lo vamos a dejar en otra ocasión para poder profundizar en el tema. Y de eso sí estudié. Dice, de la técnica 60, la internet tiene infinidad de carriles, de la técnica 69. Es cierto. ¿Cuál es el lenguaje de programación más empleado para programar el internet? Ah, el lenguaje C, sin duda, porque tengo que decir esto, la mayor cantidad de computadoras que sostienen la internet están construidas sobre una derivación de Unix, que es un lenguaje de programación desarrollado por los laboratorios AT&T, y después fue privatizado, y ahora en manos de una comunidad internacional que construye el Linux, la mayor cantidad de computadoras en el mundo, utilizan Linux para poder comunicarse, y Linux está desarrollado sobre el lenguaje de programación C. Bien todos. La técnica 69. Ah no, 56. Es importante el protocolo del internet, pero para algunos alumnos todavía les cuesta o se les dificulta. Hay que considerar las zonas en las cuales los alumnos viven. Es cierto. Y en relación a lo que estamos mencionando, cuando la internet se convierta en un derecho más que en una libertad, entonces las instituciones de gobierno estarán obligados a proporcionar ese servicio para que las personas tengan libre acceso a la internet, a la información. Eso involucra, como por ejemplo ahora, que nosotros aprendamos a utilizarlo, sepamos por dónde caminar en esa carretera. Y una cosa muy importante, no sufrir infoxicación. ¿Qué es eso? Estar intoxicados de información. Desarrollar con nosotros y en nuestros alumnos los criterios pertinentes para buscar y no ahogarnos en tantos datos. Ok. De la técnica 73. TCP e IP nos señala que el equipo que no lo reconoce y por lo tanto no se puede conectar al internet que tenemos en la red LAN. Exactamente. Si tú no configuras adecuadamente tu TCP y IP, no te puedes conectar a tu red interna y por ello tampoco a una red exterior. Y eso tiene que ver en cómo tienes configurado tu módem. Si tu módem tiene una asignación dinámica de direcciones, solamente tienes que conectarte. Pero si tu dirección se tiene que asignar de manera manual, tienes que darle esos números a tu controlador de red y para eso tenemos que meternos en las tripitas de las máquinas. Y entonces, de la José Vasconcelos, ¿es difícil instalar un programa para realizar una videoconferencia? Bueno, tiene su complicación técnica, pero afortunadamente toda esa información se puede encontrar en internet de manera libre, gratuita y a disposición de cualquiera. Si ustedes necesitan información, sin duda, los técnicos que se encuentran aquí trabajando les pueden ayudar. Y es cierto, es cierto, si quieres saber de internet, consulta en internet. Exacto. Bueno, aquí dicen una pregunta, ¿dónde queda la información que se extravía? Eso es algo importante, interesante. La información que vive en las computadoras es efímera. ¿Qué es eso? Pasajera. Pasajera. Ah, pasajera. Que se borra, es volátil. Mientras no quede grabado en un medio electrónico, cuando se va la luz, se va la información. A dónde se queda, es como pensar, Ragham, ¿dónde queda el hoyo de una dona? ¿Cuándo ya te comiste la dona? En tu estómago. Bueno, adelante, continúa, continúa. Sí, de la técnica 22, de la técnica 69, la ingeniería electrónica es aquí principalmente donde se combina a la computación, con la computación, donde se combina con la computación. La computación era una ingeniería que se estudiaba de manera… en los posgrados después de estudiar física avanzada. Hoy en día no es necesario estudiar tanto porque se ha hecho muy intuitivo el uso de las computadoras, afortunadamente por los entornos gráficos que nos ofrecen los diferentes sistemas operativos. Pero sin duda el desarrollo de la internet, de la infraestructura informática, las tripitas como decía hace rato, los cables, los protocolos, los programas, están involucradas muchas ingenierías, entre ellas la ingeniería electrónica sin duda. La técnica 88, nos explica las iniciales, TCP, que quiere decir protocolo de control de transferencia y el IP que dice protocolo de internet, ¿está correcto? Exactamente, muy bien, muchas gracias. De la técnica 69, dice las tablets, no sé si así se pronuncia, son una simple unidad de entrada y salida. Bueno, las tablets son dispositivos electrónicos que en sí son computadoras, muy compactas pero no solamente dispositivos de entrada y salida. Ahora, habría que diferenciar, la arquitectura de las computadoras, para entender la arquitectura de las computadoras hay que entender que existe una unidad central de proceso, en concreto es el cerebro de la computadora, alrededor de la unidad central de proceso existen periféricos que nos permiten comunicarnos con esa unidad, esos periféricos pueden ser de entrada o de salida, un periférico de entrada es por ejemplo un teclado, porque a través de él nosotros metemos información que es procesada por el cerebro de la computadora, y un periférico de salida es un monitor por ejemplo, porque él nos muestra qué cosas se están procesando en el cerebro de la computadora. O una bocina, un modem por ejemplo, es un periférico de entrada y salida, si tú piensas que una tableta es un periférico o que es un dispositivo de entrada y salida, y sí, porque la superficie te permite meterle cosas, igual que esa pantalla te da la información, aunque en estricto pues hay que ser un poco más rígidos para decir qué es entrada y cuál es la salida. Y en este caso, hablando de las tablets, pues una computadora tiene unidad central de proceso, igual que una tablet, una computadora tiene un área de memoria, igual que la tablet, una computadora tiene un bus para entrada y salida, igual que una tablet. Entonces, cuál es la diferencia, bueno, pues la disposición física primeramente, lo táctil de la pantalla que ahorita ya se está incorporando en los nuevos modelos de computadoras de escritorio, que sean táctiles, verdad, las pantallas. Pero bueno, esa es la mayor diferencia y desde luego el sistema operativo, que en este caso de las tablets, pues es un sistema más ligero, más enfocado directamente al funcionamiento del hardware que trae el aparato, el dispositivo. Y el internet, pues funciona de la misma manera y con los mismos protocolos en una tablet que en una PC de escritorio. Exactamente. Exactamente. Bien. Bien, ¿algo más? Ya fueron todos. Mi querido Lino, Linsa, algún comentario para despedirte de nuestros queridos hobbits. Y claro, la internet es un reto que deben asumir las nuevas generaciones como vehículo para aprender, como vehículo para compartir y sin duda, sin duda como medio para construir una sociedad mejor. Hay que ser responsable cuando se ocupa esto, Citlali. Sí, hay que ser responsable. Lo que uno dice, lo que uno hace en la internet, está viéndose reflejado en la vida cotidiana, en todos los días. Hay que aprender, los maestros tienen mucha, mucha responsabilidad allí, pero, y esto es algo importante, la internet también nos ha dicho, nos ha demostrado que la responsabilidad de todo también recae en nosotros mismos. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Disculpa, disculpa, Raga, estoy recibiendo señales extrasensoriales. Hola, Lulú. Saludos, Lulú. Bien, pues muchas gracias mi querido amigo y siempre colaborador de la comunidad El Tornillo, muy entusiasta. Ya es tiempo de volver. Es tiempo de volver, pues muchas gracias mis queridos hobbits por el favor de su atención, nos vemos el próximo programa, no se retiren todavía, pásense a radio, tenemos todavía transmisiones por ahí y mi querida Citlaly, algún comentario más. Haga su tarea. No, está padre, porque pues siempre te entiendo, porque me puse a buscar en internet y no entendí nada. Ah, qué bueno. Pero a ti sí te entendí. Muchas gracias Citlaly. Qué bonito. Bueno, pues eso es todo por hoy, muchas gracias, no se pierdan nuestro próximo programa y hasta luego, recuerden que de GES TV, ven Aprendiendo. La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comercial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Gracias.